La verdad que da mucha satisfacción poder estar entregando dos móviles acondicionados como están estos. Es digno destacar que la posibilidad de haber accedido a este fondo nos dio una oportunidad de hacer una apuesta en valor. Nos va a dar la oportunidad de hacer una apuesta en valor no solamente a móviles sino a edificios, como seguramente el Intendente va a poder detallar todo lo que vamos a poder hacer con este fondo. Así que bueno, es una palabra de agradecimiento al Ministro, que tal cual cuando en su visita nos prometió que íbamos a poder contar con este fondo y efectivamente así fue. Ya tenemos una partida equivalente al 30% que gracias a eso ya pudimos estar trabajando sobre los vehículos y en este caso el motivo de la reunión de hoy es poder estar entregando dos móviles acondicionados a nuevo a la localidad de Chacicó, que es digno de aclarar que Chacicó contaba con un móvil modelo 2017 que fue la primera vez en la historia de la localidad, fue durante nuestra gestión, que el Intendente cuando muchos creían que era algo alocado darle un móvil cero kilómetros a una localidad que nunca había recibido y así fue la decisión de él y hasta ahora pudo contar con un vehículo nuevo. En este caso no solo se sube un modelo sino con un vehículo con prestaciones incluso más indicadas si se quiere o apto por ahí para los terrenos de Chacicó y en el caso de Nueva Roma que no estaba contando con móvil y que el efectivo ha afectado a esa zona lo necesitaba como una herramienta fundamental y ahora va a poder contar con eso. Bueno, decías vos, herramientas necesarias porque muchas veces el vecino reclama pero también la policía tiene que tener las herramientas necesarias como para poder responder a ese reclamo. Y te voy a ser sincero, tanto el Intendente como yo recibimos por ahí quejas de vecinos de que dicen que falta la presencia y que vamos a reclamarle al policía que está en el lugar si nosotros no le damos la herramienta. Por eso digo que es una satisfacción grande que hoy se estén llevando de acá un móvil en las condiciones óptimas que se los están llevando para poder cubrir ese servicio tan importante y sobre todo en lugares tan alejados de las grandes, de las ciudades del distrito como lo es el oeste.